Tú eres la princesa de mis sueños, lo que siento por ti es sobrenatural Un beso tuyo me estremece el cuerpo, de seguro tengo a la novia ideal Tú haces que mi mundo sea perfecto, me amas de forma incondicional Cuando estamos juntos se detiene el tiempo, contigo siempre, siempre quiero estar Y es que yo siento que cada día te quiero más, que tú eres importante para mí La razón y el motivo de vivir, de natura es todo, todo para mí Y es que yo siento que cada día te quiero más, que tú eres importante para mí La razón y el motivo de vivir, de natura es todo, todo para mí Para mí, tú eres todo, para mí, solamente para mí, no podría ser feliz sin ti Para mí, solamente para mí, tú eres todo para mí, no podría ser feliz sin ti